El consumo de entretenimiento para adultos vía internet aumentó en forma ostensible durante la pandemia. En Medellín, la ciudad con más estudios webcam del país, piden la legalización de esta actividad. El encierro obligatorio ha hecho crecer el consumo de entretenimiento con modelos webcam, según el gremio que agrupa a empresas del sector. En Medellín hay aproximadamente 600 estudios y en cada uno de ellos por lo menos 10 modelos que se distribuyen en turnos de 6 horas diariamente. Este momento de crisis de pandemia ha sido una de las empresas o de las industrias que ha aumentado su flujo. Por ende, esto aumenta el ingreso de divisas a nuestro país. Muchas zonas han tenido dinero para sostenerse gracias a este tipo de empleo. Las empresas dedicadas a este entretenimiento siguen en el limbo jurídico. El problema es que no hay mucha regulación, es decir, no hay una vigilancia ni se ha podido adecuar desde las autoridades cómo controlar y por eso se ven muchos, digamos, en algunos casos atropellos contra quienes realizan estas actividades. Hoy, por ejemplo, la omisión de pagos a la seguridad social es la constante y el delito de explotación de menores sigue presente. ¡Gracias!